Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 15 de octubre del 2018. Da inicio al Ferro del Mazo Maza a la tercera semana nacional de salud 2018 y a la campaña de salud por temporada de frío. Se repara bomba de pozo Misiones en el municipio de Cuauhtitlán. Arranca Adán Barón de Rizalde, obra en Tultitlán de mejora urbana. Hayan cuerpos sin vida de Valeria, niña desaparecida en el municipio de Melcholocampo. Consulta sobre el aeropuerto costará 1.5 millones de pesos. Le diré la pregunta, fecha y horario de participación. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo Maza dio inicio a la tercera semana nacional de salud 2018 y a la campaña de salud por la temporada de frío, las cuales tienen como finalidad emprender una serie de acciones, como la aplicación de un total de 4.2 millones de vacunas para prevenir la presencia de enfermedades respiratorias, así como también tétanos, arampión y el virus del papiloma humano. Alfredo del Mazo Maza informó que la temporada invernal inició el 1 de octubre y terminará el 21 de marzo del año 2019. Por ello, se requiere prevenir las enfermedades que se pueden presentar entre la población en este periodo, principalmente las respiratorias. Por ello, indicó que se aplicarán 2.4 millones de vacunas para prevenir la influenza, que se destinarán sobre todo a los grupos poblacionales más vulnerables a padecerla, como lo son los menores de 5 años, adultos mayores y mujeres embarazadas, entre otras, además de la aplicación de 1.8 millones de dosis durante la tercera semana nacional de salud. Por su parte, el secretario de Salud, Gabriel Shea Cuevas, indicó que para atender esta jornada de salud estarán a disposición de los mexiquenses más de mil unidades médicas, además de 10 mil 800 puestos de vacunación en toda la entidad, para que los padres lleven a sus hijos a vacunar y con ello accedan a estas acciones en materia de prevención. Se traduce en salvar vidas, porque se traduce en prevenir que esas enfermedades afecten a la población del Estado de México y es gracias a este esfuerzo de salud que se hace para que podamos precisamente cuidar a nuestras familias, porque las familias que tengan una buena salud son familias fuertes. Y el secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, dio el banderazo de salida a 60 nuevas unidades de transporte público de última generación con capacidad para 41 personas cada una equipadas con cámara de videovigilancia, también geolocalizador y botón de pánico que prestarán su servicio en el oriente del Estado de México. El funcionario estatal dijo que en el tema de la regularización y ordenamiento del transporte público en el Estado de México se debe responder a las necesidades de los usuarios, así como con ello revalorizar a las empresas, las concesiones y unidades para que sean negocio para sus propietarios. Ante más de 200 transportistas de la empresa Autobuses México, Santa María hasta Huacán y anexas y representantes de 20 empresas transportistas del oriente del Estado que se sumaron al acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno el 20 de marzo, señaló que todos los días movilizan a más de 11 millones de pasajeros en todo el Estado de México, además de que el transporte público resuelve uno de los principales retos que hay en la entidad que es al generar cientos de miles de empleos de manera directa o indirecta. Insistió en que cuando se logra retirar todo el transporte público y regular de las calles, el transporte volverá a ser negocio, empezarán a florecer otra vez las empresas y va a tener la posibilidad de financiarse, recapitalizarse y reinvertir de mejor manera para poder dar un mejor y mucho mejor servicio a todos los usuarios del Estado de México. Y mire una terrible noticia este fin de semana. Autoridades del Estado de México informaron sobre la localización del cuerpo de Valeria, de 12 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida ayer por la tarde en el municipio de Melchorocampo. La Fiscalía General de Justicia Estatal detalló que el cuerpo fue hallado en las inmediaciones de su domicilio. Ayer Valeria salió alrededor de las 4.30 de la tarde a la tienda, ya no regresó a su casa. Su desaparición alertó a los pobladores del barrio de visitación, donde cerraron calles y revisaron automóvil por automóvil para localizarla. El cuerpo de Valeria fue localizado esta mañana en un terreno baldío en las inmediaciones de su domicilio. Es una exigencia ahí generalizada. Mire, veníamos saliendo del tema de lo que ocurrió en Ecatepec con este feminicida y hoy la situación que ocurre en el Chorocampo, lamentable la situación de lo que ocurre en el Estado de México. En verdad, las autoridades tienen que ponerse a trabajar en esta materia. En más información, se repara la bomba de Pozo Misiones en el municipio de Cuautitlán. El Ayuntamiento de Cuautitlán, que preside Lupita Fernández Sánchez, a través de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, realizó la reparación de la bomba del Pozo Misiones y con ello suministrar de manera normal el vital líquido a la ciudadanía. El problema se presentó el viernes por la noche y para el domingo se normalizó la dotación, gracias a la atención oportuna del personal de la dirección responsable. En otras administraciones nada más se nos daba largas, no había una explicación lógica. Hoy el señor aquí presente nos, bueno en lo particular, me dio la explicación básica de cuál fue la situación, el problema y lo que ya se hizo. El tiempo en el que se está haciendo me parece una buena reacción, que se esté trabajando y sobre todo que se esté informando a la gente que eso es lo más importante. Informó para TVMex Noticias, Paola Barroso. En más información, el gobierno municipal de Tultitlán, encabezado por el maestro Jorge Adán Barrón Elizalde, llevó a cabo el arranque de obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle General Mariano Escobedo, en el tramo comprendido entre las avenidas San Antonio y Boulevard Adolfo López Mateos, en la zona centro de la demarcación. El titular de Obras Públicas mencionó que esta obra comprenderá un trazo de 5.494 metros cuadrados y una construcción de concreto hidráulico MR45 de 20 centímetros. Contará con dos vías de velocidad, guarniciones y banquetas, 16 coladeras pluviales y la remodelación de 13 pozos de visita. Toda esta acción beneficiará a más de 6.000 tultitlenses. Por su parte, Adán Barrón señaló que esta obra mejorará la circulación vehicular por la calle Mariano Escobedo. Transitan diariamente muchos vehículos. Además, a dos meses y días de que se entregue la administración, se sigue cumpliendo con el compromiso de entregar obras de calidad y también señaló que gracias al respaldo del Cabildo Municipal, durante el tiempo restante se emprendieron acciones de este tipo en todo el municipio. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. Si te digo que hay un país en el cual invierten las empresas más grandes del mundo, se presentan las mejores exposiciones culturales y aún mejor, produce festivales musicales internacionales, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los detalles sobre la consulta que decidirá el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Jesús Ramírez, vocero e integrante del equipo del próximo gobierno e integrantes del Comité Ciudadano que participará y vigilará la realización de la consulta, dieron a conocer la pregunta que deberán responder los mexicanos. Es una sola y ponga muchísima atención. Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país? Las dos respuestas son reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Y la segunda opción, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esta pregunta, la ciudadanía decidirá entre el 25 y el 28 de octubre cuál será la opción para construir el próximo aeropuerto de la Ciudad de México. Jesús Ramírez señaló que para la consulta se instalarán 1,073 meses de votación en 538 municipios en los 32 estados de la República. La consulta ciudadana tendrá un costo aproximado de entre un millón y medio de pesos. Y bueno, este dinero saldrá de las aportaciones voluntarias de diputados federales de Morena, aunque también está previsto que puedan participar legisladores de otros partidos políticos. Aseguró que en los próximos días se deberán a conocer los recibos de los legisladores que hayan hecho la aportación voluntaria para financiar la consulta sobre el aeropuerto. El hecho de la consulta, por el hecho mismo de ser una consulta abierta, voluntaria, no hay porcentaje de consideración. Nosotros creemos que va a haber mucha gente que va a participar y que esperemos sea suficiente para convencer a la opinión pública y al propio pueblo de México de que se participó masivamente en esta oportunidad de expresar la opinión. No hay porcentaje mínimo para considerar vinculante. El hecho de que se lleve a cabo la consulta, como bien ha señalado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el resultado será vinculante, sea la participación que sea. Y bueno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice que estará pendiente de la decisión que tome el próximo gobierno que decidió hacer una consulta a finales de este mes para definir si seguirá construyéndose en Texcoco, el aeropuerto de México. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una obra emblemática de orden transeccional que fue planeado en el mediano y largo plazo debido al crecimiento que está teniendo la aviación comercial, así lo subrayó el presidente de la República. Durante una gira de trabajo por Michoacán para inaugurar las obras de infraestructura carretera, el mandatario enumeró las obras más importantes que impulsó su administración. Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, enfatizó que el nuevo aeropuerto se impulsó como una gran obra de infraestructura, pues la actual terminal aérea capitalina está prácticamente rebasada en su capacidad. Y repito, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra emblemática, también de orden transeccional, que bueno, pues espero yo pendiente de la decisión que tome el nuevo gobierno, pero creo que es una obra que trae una previsión no sólo de atender la necesidad actual, sino necesidades futuras. Es una obra pensada en el mediano y largo plazo, en el crecimiento que está teniendo la aviación comercial, el mayor número de usuarios que cada día se están registrando. Y en consecuencia, creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo. Y este fin de semana, durante una vista que tuvo en Tabasco, lugar de nacimiento del presidente electo de México, Andrés Andrés López Obrador, dijo que jugará un papel primordial en la reactivación de la industria petrolera mexicana, según lo que prometió este domingo el propio presidente electo de visita en su tierra. Más aún señaló que en el mediano plazo, México dejará de vender crudo al extranjero para privilegiar el consumo interno. López Obrador aseguró que se va a reactivar todo el trabajo de exploración y perforación de pozos petroleros, porque se va a sacar adelante la industria petrolera desde Tabasco. Para ello llamó a profesionistas, obreros, ingenieros, trabajadores y técnicos a impulsar este proyecto. El morenista ha dicho que en su primer año de gobierno invertirá 75 mil millones de pesos para explorar y perforar pozos petroleros a fin de levantar la producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios. López Obrador también señaló que se va a construir una refinería en Tabasco. Aseguró que la inversión será de 160 mil millones de pesos en tres años y que traerá mucho empleo a la entidad. Antes había comentado que sería en el puerto Dos Bocas Paraíso. Para ese proyecto, el Congreso del Estado ya hizo inclusive cambios en las leyes locales para con ello agilizar la licitación de esta refinería. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione, mis cuentas personales arroba carlosgómeztv vía Twitter, Instagram, Facebook carlosgómezcamachón o soportar el internet o tdmx.tv Que tenga un excelente inicio de semana. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!